A través de su cuenta de Instagram, Gaby Crasus dedicó emotivas palabras para su esposo Rodrigo Mejía. La ex conductora de Al Extremo se dijo consternada por la pérdida de su pareja. Rodrigo Mejía, famoso actor mexicano de Televisa, partió a los 45 años. La noticia ha sorprendido a fans, amigos y compañeros del mundo del espectáculo, quienes han mostrado su apoyo a su esposa Gaby Crasus, ex conductora de Al Extremo en TV Azteca con quien tenía dos hijos. Por ello, la presentadora de televisión decidió romper el silencio. Le dedicó un largo mensaje de agradecimiento y amor a quien fue su compañero matrimonial desde el 2012. A través de su cuenta de Instagram, Gaby Crasus dedicó emotivas palabras para su esposo Rodrigo Mejía. La ex conductora de Al Extremo se dijo consternada por la pérdida de su pareja. Además, recordó la bendición que tuvieron con la llegada de sus dos hijos. Me niego a aceptar que nunca más me verás así. Que no me vas a abrazar, que no voy a ver más esa sonrisa hermosa que iluminaba todo lugar al que entrabas. Amor de mi vida, ¿por qué te fuiste tan pronto? Teníamos tantos planes, tantas cosas que nos faltaron por hacer. Fuimos bendecidos con unos hijos hermosos que te van a extrañar tanto, inició su narración. Asimismo, Gaby Crasus agradeció por los 12 años que estuvieron juntos. Lo reconoció como un gran hijo, hermano y amigo. Pidió que le dé fortaleza para seguir adelante con sus dos hijos. Amor, dame la fortaleza para seguir por Matías y Mauro. Y ser la mamá que ellos necesitan y merecen. Gracias Rodrigo, gracias por 12 años de puro amor y felicidad. Gracias por darme el regalo más grande a nuestros hijos. Gracias por ser el mejor papá del mundo. Por ser un esposo amoroso. Por ser un gran hijo, hermano, amigo. Todo el mundo te quería Rodrigo y te lo ganaste. A pulso amor, escribió la ex conductora.